1.000 metros cuadrados en áreas de laboratorios, áreas administrativas, de gobierno, áreas de servicios, estacionamiento, viabilidades, explanadas, áreas verdes. Siempre ha tenido temas de inclusión, sustentabilidad y medio ambiente. Tiene un periodo de ejecución de ocho meses, por lo que para el mes de septiembre se estará inaugurando este gran complejo. Gracias al Instituto Politécnico Internacional. Por su apoyo. Gracias por tener su técnica al servicio de la patria y hoy especialmente en Puebla. Buenas tardes. Muchas gracias.